¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? Mira que tú el que no sabes cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudieras jugará Dile que va a esa noria que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo ver que quiere ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! ¿Por qué separa la gente? ¡Na mal la vez de pasar! ¡Ay, campanera! 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 Podés de estar con la bendición con la bendición de los altaros y convorientarían ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! Gracias por ver el video